Vecinos del sector Cruz del Sur, debajo de la avenida Uruguay, denuncian estar en el olvido y a merced de quedar damnificados. Ya vemos aproximadamente 80 familias con un alto riesgo, alto riesgo por lo que ha quedado de la avenida, que se está, si pueden ver al fondo, la avenida se está desplazando, está hundiéndose sobre su eje, y bueno, estamos en riesgo en la parte baja de la avenida Uruguay, una problemática aproximadamente de 12 años. Y bueno, creo que más, porque está empezando como del 2002 al 2012, bueno, sí, no, 20 años, disculpen, 20 años, y bueno, allí pues pidiendo auxilio, pidiendo auxilio a la gente del gobierno para que nos apoyen y nos ayuden, nos ayuden a resolver esta dificultad. El gobernador en la poda, la poda que llaman, para el presupuesto de este año, estaba planteado un 70% del presupuesto de la gobernación para lo que era el rescate de la avenida Uruguay. Hoy ya estamos a mitad de año y no hemos visto soluciones ni respuestas del ente gubernamental. ¿Qué les dicen cuando ustedes preguntan por la Uruguay? No, que no hay presupuesto, que esto no fue culpa del proceso revolucionario, sino de gobiernos anteriores, que están esperando solución, que están esperando la plata, todos sabemos lo que está pasando en el país, pues el arranque económico se está viendo ahorita, pero bueno, que esperemos, que esperemos, y soluciones a unos vecinos, le dieron unas casas, pero se le dieron muy lejos, por la zona del pescadito del oeste, allá arriba, creo que es Villavar el Quisimeto, y hasta esta respuesta, no han culminado esas casas, porque no están culminadas, son las casas que estaban pendientes por allí y están en losa todavía. Les dicen que esperen, pero tú me dices que esto prácticamente se desplaza todos los días. Todos los días. ¿Cómo hacen cuando llueve, por ejemplo? Bueno, cuando cae un invierno, todos salimos de nuestra casa, no importa la hora, son las 2, 3 de la mañana, salimos en chores para afuera, porque estamos esperando que la casa nos caiga encima, esperando que esto haga un deslave y suframos una tragedia, como pasó con la urbanización del este hace aproximadamente 3, 4 años, si no me equivoco. Y en el caso, hay personas que han decidido ya irse, otras no quieren irse, y bueno, otras no tienen a dónde ir, ¿no? Sí, muchos, muchos no tienen a dónde ir, otros tienen la solución como tío de Valle del Quisimeto, pero la villa ya no está culminada, está en losa las casas, y bueno, esperando que se culminen esas casas para ver cuántas personas se van de aquí hacia allá, que ya fueron adjudicadas. Y esperando una respuesta pronta del gobierno, porque en verdad, aparte de la tragedia que nosotros tenemos aquí, esta es una arteria vial muy importante para el descongestamiento del centro de la ciudad. ¿Y eso qué les han dicho la gente? ¿Cómo los ha afectado a nivel de vialidad que esté cerrada la avenida Uruguay? Mucho, muy grande, no tenemos transporte, toda la ladera sur de la ciudad no tiene transporte, porque el transporte, el único que viene, viene de Río Claro, y yo no sé, tienen la avenida Uruguay por seguridad, la avenida Uruguay solo sabemos que es muy sola, no se paran los carros, hay que subir por aquí por caminos, por tronchas, por detrás de los muros, para llegar aquí al centro de la ciudad, y te diré, emocionalmente, nos afecta demasiado, porque tío, viví en una zozobra que la casa te pueda caer encima, es algo muy tremendo, muy tremendo, y de verdad es fuerte, muy fuerte. ¿Este abandono gubernamental que les tienen a ustedes, nos ha afectado también en la parte de seguridad? Sí, hemos tenido totalmente, aquí de noche esta calle no tiene iluminación, la seguridad es poca, los entes del gobierno, la policía, muy poco, muy poco, te puedo decir que casi cero, pasa por aquí, aquí nosotros mismos somos la seguridad, nosotros mismos la comunidad, nos defendemos unos con los otros, porque no tenemos un ente de la policía que nos apoye. Esperan tener una pronta solución a esta problemática, y recuerdan el daño psicológico por temor a perder sus viviendas o sus vidas. Daniel Oviedo, Noticias Barquisimeto.